Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Chicos, después de una semana sin subir video, la verdad me disculpo con ustedes, es que últimamente he tenido muchísimas cosas que hacer y no he tenido tiempo de hacer buenos videos de calidad. He tenido muchísimas cosas que hacer, no he tenido tiempo libre, he andado casi de un lado para otro, pero bueno, ya he regresado, eso es lo importante y me disculpo otra vez. Antes de comenzar con este video, quiero mandar un saludo muy especial a Alejandro Almaguer Zúñiga. Muchísimas gracias por estar aquí, un saludo, un fuerte abrazo, gracias. Comenzando con esta comparativa, vemos que la primera diferencia que es muy notoria es el empaque. Este estuche es de 36 piezas, mientras que este es de 48 piezas. Como podemos ver es un acetato de plástico muy ancho, muy incómodo, no me gusta realmente, casi ni lo uso. Pero este acetato, a diferencia de los Q, este acetato es desechable, vemos que se abre algo así, pero es desechable. Los Abercastle vienen en la típica cajita de cartón de colores, así que pues en estuche creo que quedan empatados, porque realmente este estuche no es la gran cosa. Vamos a pasar ahora con la segunda diferencia que sería el precio. Creo que en precio a proporción serían más costosos los Abercastle, debido a que este empaque de colores de 48 piezas me costó 200 pesos mexicanos aproximadamente. Mientras que este estuche de 36 piezas me costó como 170, 180 pesos más o menos. Recuerden chicos que los precios siempre varían dependiendo de la zona donde los compres. Así que en precio pues creo que son un poco más costosos los Abercastle en proporción, pero no cambia tanto el precio, así que realmente los dejo en empate, por así decirlo. Aquí vemos los serigrafiados. Como podemos ver Smarty únicamente dice Smarty con letras doradas. Y Faber-Castle dice Faber-Castle y el nombre del color en tres idiomas. Así que pues en serigrafiado lógicamente gana Faber-Castle. Vemos las puntas. Como podemos ver Smarty es más grueso. La madera de ambos colores es muy buena, solamente que se me hace un poquito mejor la madera de los Smarty, ya que mucha gente se queja de que Faber-Castle se astilla mucho la madera, que es una madera de muy baja calidad, por así decirlo, porque yo les recomendaría que tuvieran un buen sacapuntas y ya. Bueno chicos, aquí están las pruebas correspondientes. Como podemos ver en mezcla, este es Faber-Castle y este es Smarty. Como podemos ver en ambos casos se mezcló muy bien el color. Los colores metálicos de ambas presentaciones sí brillan. El color blanco y el color negro de ambas presentaciones sí se mezclan. En difuminación se difuminaron prácticamente iguales. Y los colores neón de los Smarty sí brillan, solamente que sueltan mucho polvillo. Aquí están las pruebas correspondientes. En sí, yo no les encontré tantas diferencias, así que en este video creo que ambas presentaciones quedan empatadas. Ahora sí chicos, ya regresé. Entonces pues el Benedicto final es... Ninguna, creo que quedan empatadas. Creo que para la escuela ambas presentaciones son muy buenas, yo te recomiendo ambas. Ninguna es mejor que la otra, pero solamente creo que en precios lo único que podría llegar a variar, siendo un poco más costosos los Abercastle. Fuera de eso están prácticamente igual. Yo te recomiendo la que tú quieras y la que tengas el dinero para comprarte. Aquí te dejo las pruebas. No les encontré ninguna diferencia. Son colores escolares, pero son muy buenos para la escuela. Ambas presentaciones son ideales, muy buenas, te las puedes llevar, puedes ser feliz con estas presentaciones. Bueno chicos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo muy especial para todos. Los quiero, los adoro muchísimo. Si por ahí a veces me distancio, recuerdan chicos, que es porque realmente tengo muchas cosas que hacer. A veces tengo una vida bastante ajetreada. Y pues no me da tiempo para grabar videos, pero yo les estaré dejando dos que tres videos por semana chicos. Bueno chicos, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Los quiero, los estimo. Bye bye chicos.